Muy buenas, hoy quiero hablaros de un jugador, de un amigo, Modest Notario Racionero, son muchos años de amistad con él y con su familia, nos unen muchos vínculos y aquí vais a ver un fragmento de cómo juega este jugador, mirad a ver qué os parece. Bueno, Modest Notario es un jugador que juega en el centro del campo, es un jugador del año 1996, es un medio centro organizador. A mí me recuerda mucho a un ordenador, a un ordenador informático. Es un jugador con mucha precisión, con mucha capacidad de leer el juego, con buen pase corto, con buen pase largo, con capacidad para salir desde atrás hacia adelante, rompiendo líneas. En definitiva, como diría el gran Andrés Montes, la informática al servicio, o la inteligencia al servicio de la informática. Creo que era una ilusión a John Stockton, pues Modest Notario es un medio centro organizador con mucha clase. Ahora os dejo con diferentes acciones de él para que lo disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.